Campeón del mundo, ¿hay alguna promesa por hacer? Sí, yo dije que me iba a hacer un tatuaje ¿Qué te tatuás? La Messi con la copa ¿A dónde? ¿En qué parte del cuerpo? En la pierna ¿En cuál? ¿Derecha o izquierda? Izquierda ¿Izquierda como Messi? Sí, me gano ¡Vamos a Argentina!